Colo Colo en 2023 va por el bicampeonato, quiere volver a ganar la Copa Chile y pretende clasificar al menos a octavos de final de la Copa Libertadores. Para ello necesita más jugadores, porque con el plantel actual no le alcanza. El problema es que en este camino es probable que pierda futbolistas por ofertas desde el extranjero, por lo que se hace más urgente que cuente y que contrate nuevos jugadores. Estamos claros que no hay dinero para competir con mercados como el brasileño, pero hay que ideárselas para escoger bien. Repito, escoger bien. Es que la historia ha dejado claro que en ocasiones han escogido mal, o mejor dicho, han escogido pésimo. Te ofrezco disculpas de antemano porque vamos a entrar en un pantano, en una cueva, en un pozo, y probablemente te vas a enojar. O te va a doler la cabeza, te van a dar ganas de cortar el video, de patear una puerta, de pegarle un combo a la muralla, de gritar, qué sé yo, de mandar todo a la cresta. Porque llegó el momento de recordar 10 refuerzos que arribaron al cacique y no aportaron. Y esto no se trata de meter el dedo en la llaga, sino de aprender de los errores para no volver a cometerlos. Es clave tener en cuenta qué hiciste mal en el pasado para no volver a tropezarte con la misma piedra. Entonces comencemos y no te enojes conmigo, porque yo no tengo nada que ver. Como la historia de Colo Colo es tan grande, me remitiré solo al siglo XXI, porque con poco más de dos décadas hay suficiente material para poner arriba de la mesa. Estos sujetos no están ordenados del más bueno al más malo, porque sencillamente ninguno fue bueno, pero sí los clasifiqué buscando al peor de todos. Tomo un paracetamol, un vaso con agua y recordemos desde ahora ya. Décimo lugar, el paraguayo Celso Ayala. El defensa llegó a Colo Colo en 2006 y pese a ser campeón del torneo de apertura, jugó poco y nada producto de las lesiones. Nadie duda de lo crack del Guaraní, con una carrera donde jugó dos mundiales con Paraguay, además de ganar la Copa Libertadores y ser tericampeón de Argentina con River Plate. Pero no importa el pasado, sino el presente. Y si vas a traer un futbolista, preocúpate que no tenga lesiones, sobre todo si lo contratas a los 35 años. Jugó nueve partidos en el torneo nacional y Colo Colo fue su último equipo antes de retirarse del fútbol. Noveno lugar, el argentino Javier Toledo. El delantero llegó al cacique el 2013 y lo apodaban Tolegol. Ya con eso partimos mal. Es cierto que por esos años el equipo no andaba bien, pero por lo mismo, necesitaba jugadores para mejorar el rendimiento. Y no fue el caso. Jugó 11 partidos y anotó solo un gol en el campeonato nacional. Tras su paso por Chile, en 9 años ha estado en 7 equipos con pasos por Uruguay, México, Argentina y Paraguay. Hoy milita en Sarmiento, de su país natal. Octavo lugar, el paraguayo Osmar Molinas. El volante, recordado como el señor Molinas por una publicidad de la época, estuvo en los salvos entre el 2011 y el 2012. Un jugador aguerrido, como buen guaraní, pero no lo suficiente para ser el patrón del medocampo que aún añoraba a Arturo Sangüesa y Rodrigo Meléndez. Jugó 14 partidos en el torneo nacional. Tras su paso por Chile, en 10 años ha estado en 8 equipos de Paraguay. Hoy milita en resistencia. Séptimo lugar, el uruguayo Damián Malrechaufe. El defensa arribó al cacique el 2013 y al ser charrúa, los hinchas de inmediato se sintieron aliviados. Es que un central charrúa implica buen juego aéreo, marca férrea y opción de goles en la pelota de parada. Sin embargo, no pasó nada de eso. Jugó 3 partidos en el campeonato nacional. Tras su paso por Chile, en 9 años ha estado en 4 equipos con pasos por Argentina y Uruguay. Hoy milita en rentistas, de su país natal, donde fue compañero de Maxi Falcón. De hecho, dicen que Damián le recomendó a Peluca venirse a Macul. De ser cierto, sería lo mejor que hizo por el cacique. Sexto lugar, el colombiano Carlos Salazar. Con ese nombre quizás no recuerdes a nadie, pero si te digo que lo apodaban caliche, puede ser que ahora se te abra la memoria. El cafetero llegó a Colocó en el 2008 y tenía la misión de hacer olvidar a Giovanni Hernández. Le fue pésimo. Jugó 8 partidos y anotó 2 goles en el torneo nacional. Tras su paso por Chile, en 9 años, estuvo en 9 equipos con pasos por Colombia, Irán, Panamá, Estados Unidos y Honduras. Hoy está retirado desde el 2017 y su último club fue el Universitario Popayán, de la segunda división de Colombia. Quinto lugar, el uruguayo Matías Cardacho. El volante llegó al cacique en el 2013 y pintaba bien. Al menos eso dijeron los dirigentes. Lo presentaron como un exjugador del Milan. Vaya cosa, ¿no? Donde había estado 4 años antes. El problema es que jugó solo en el Colo Colo B. Sí, el que jugaba en segunda división profesional. Tal como escuchan, no jugó en primera división con los salvos. Duró menos de 4 meses en el club. Tras su paso por Chile, en 8 años, estuvo en 3 equipos, con pasos por Uruguay y México. Hoy está sin club desde el 2021, luego que Nacional, el bolso, lo sacara del plantel junto a otros compañeros sin darles una razón. El tema hoy está en la justicia. Cuarto lugar, el argentino Nicolás Blandi. Recuerdo que cuando llegó al cacique a inicios del 2020, en varios portales se realizaron encuestas sobre quién rendiría más. Si el ya mencionado en Macul, Joaquín Larribella en la U o Fernando Sanpedria en la UC. Blandi arrasaba y ya sabemos cómo le fue. Entre lesiones y falta de oportunidades, jugó 16 partidos y anotó dos goles en un año y medio. Un fiasco. Sobre todo pensando que llegó con un contrato de 3 años. Tras su paso por Chile, en un año y medio, ha estado en Unión de Santa Fe y San Lorenzo de Argentina. Por lesiones, prácticamente no ha jugado y hoy está en Boedo, esperando tener un mejor 2023. Tercer lugar, el argentino Gino Clara. El delantero llegó en 2010 a los albos y en su presentación comentó que tenía algo o cosas de Alexis Sánchez. No especificó si una camiseta o un póster del chileno bicampeón de América. Jugó cuatro partidos en el torneo nacional y no anotó goles. Tras su paso por Chile en 12 años, estuvo en ocho equipos, con pasos por Argentina, Italia y Bolivia. Hoy está sin club. Está retirado. Segundo lugar, el venezolano Cristian Santos. Pocos lo recuerdan, pero jugó la Copa América Centenario por su país. Con pasos por el fútbol alemán, español, neerlandés y belga, todos los hinchas se motivaron en 2021 con que al fin llegaba un goleador para reemplazar a Esteban Paredes. Jugó 13 encuentros en el campeonato nacional y marcó solo un gol. Se despidió a mediados del 2022 del cacique y terminó siendo parte del plantel campeón de Chile. Hoy milita en el Juve Stabila, de tercera división de Italia, donde ha jugado seis partidos y ha anotado un gol. Cómo llegó al cacique nadie sabe. Y en primer lugar, qué duda cabe, el argentino Adrián Fernández. Más recordado por su apodo, el inolvidable Carucha. El delantero llegó en 2004 a Colo Colo y compartía delantera con Germán Real, Marcelo Verón, Gonzalo Fierro y Juan Gonzalo Lorca. Jugó 11 partidos en el torneo nacional y anotó un gol. Pero ojo, fue un golazo a Autax Italiano y ganaron 2 a 1. El problema más encima es que el cacique vivía años difíciles. Llevaba dos años sin ser campeón y pasarían dos más para lograrlo. Tras su paso por Chile, en 11 años estuvo en 11 equipos, con pasos por Bolivia, Emiratos Árabes, Suiza, Bulgaria, Israel y Chipre. Hoy está retirado desde el 2015 y su último equipo fue el Maccabi Gerliza, de la segunda división de Israel. Estamos claros que para pelear campeonatos se necesita un goleador. Se confió en Fernández y no pasó nada. Ojo que por esfuerzo y por ganas, Carucha no es el peor de los nombres compartidos. Sin embargo, queda primero porque sus condiciones no eran las adecuadas. No se veía en un buen estado físico y por momentos se tropezaba con la pelota. Razones suficientes para cerrar este listado. Aunque déjame decirte algo, Cristian Santos debe ser el jugador que más y mejor le ha peleado el cetro a Carucha. Tuve dudas, pero finalmente elegí al argentino por lo ya dicho. Así cerramos un listado de miedo. ¿Quién es el peor refuerzo que llegó a Colo Colo? ¿Harías algún cambio en el orden de jugadores? ¿Qué nombre te faltó en este listado? Comenta acá abajo con nosotros y comparte este video para que más personas se sumen a Entretiempo del Dinamo. Adiós.